Y hola a todos, bienvenidos a un video de mi canal en el episodio de más de Fortnite Tenemos un pequeño leak, que no es tan pequeño Pero la cosa es que ayer en la tienda de Epic salió esto, surgió esto que es deriva del cementerio Y el deriva del cementerio tiene obviamente, bueno a ver, el de que es deriva, el deriva Y además que tengo que decir, algo que yo vi, noté esto inmediatamente, son estas orejas Esto es tan vampiresco, sin mencionar que uno podría, digo, color de piel y lo que sea Igualmente también tiene un medio look zombiesco, pero ya les voy a decir por qué No solo por qué creo eso en términos de lo visual, pero obviamente también hay una cosa más que me va a sospechar de eso Y sin mencionar, no había hecho esto, hay murciélagos al fondo Pero bueno, en fin, ese es el look de él, y sí, va a venir, tiene un costo de 15.99, pero trae 2.000 pavos O sea, trae los 2.000 pavos y además la skin, que no está nada mal tampoco, hombre No está nada mal, sinceramente, es un muy interesante pack halloweenesco nuevo Que probablemente sea para la próxima semana Se liqueó por error, se puso por error en la tienda de Epic y la gente lo pudo comprar y demás Pero nadie lo puede tener porque no está en el juego tan siquiera, no está en los datos del juego Probablemente esto vaya a ser agregado el próximo martes y anunciado el próximo lunes Para la siguiente semana de Four Limers, que probablemente dicho el martes Creo que es que empieza la semana de Four Limers, pero en fin Es lo que es, y sí, es un diseño bastante cool, sinceramente, y reitero 15.99 y trae 2.000 pavos Creo que son por misiones, si no me equivoco Sí, de hecho, por misiones, por eso está el librito Así que toca hacer misiones para desbloquearlos, pero hombre 2.000 pavos, reitero Pero esto es la cosa, esto viene de esta carta Porque hay cartas que nos van mostrando como cartas estilo tarot Que nos van mostrando y nos van sacando Cada uno de los personajes que van a ir saliendo Y claramente podemos ver que este símbolo extraño Que es como un signo de pregunta, digamos que está ese círculo Y luego está el palito, podemos verlo Aquí En los laditos está esto A esto, además que la mochila claramente la podemos ver aquí Esas como arañas Extrañas de deriva Y además, ven esta cara Esto se parece un poco a Man Bat De DC Comics, tiene un rollo como vampiro Pero murciélago Slash persona al mismo tiempo Pero bueno Y además, lo último que me queda decir es esto Este es uno de los conceptos Que se había revelado hace mucho tiempo En mayo de este año Y está ahora llegando De pronto, de verdad nada Deriva Zombie Y de hecho aquí están otros conceptos De ese primer leak Ya hablamos aquí la vez pasada Del segundo leak Aquí Y van que hay un montón de cosas que no han llegado Estos tipos de cajas estilo 2 han llegado Esta es la skin de ¿Cómo se llama? De la temporada El pase Cosas de inicio Esta skin ya ha llegado Hay un montón de skins que han llegado Y aquí este ya está Hay un montón de estas Este por acá también Este está en un pack de mentolados Pero también ha llegado Este también llegó Bueno, muchas de estas cosas Ah, ven, aquí está la guardiana La guardiana de los cubos O como sea que se llame Esta la guerrera La otra Sky Esta tipa Ahora deriva En fin Claramente de aquí van a seguir saliendo cosas Así que Ojo Ojita Ah, el Q También Hay un montón de cosas de aquí Que todavía faltan De hecho Esta skin a mí se me hace casi De pase Y se ve muy muy cool Y reitero Esta la hemos visto La vez pasada También en el segundo leak Hay una segunda forma De este tipo Así que Pero bueno Eso es todo Por ahora Si les gusta el video Ah, me es mentira Me falta una cosa ¿Qué estoy diciendo? Walking Dead Esto debería salir hoy De hecho Hoy debería salir Este nuevo personaje Rick Grimes Creo que se llama Yo no soy fan de Walking Dead Disculpas Este se une a los otros tres A los otros dos No sé si vayan a hacer un tripack Y que se pueda comprar los tres Quienes ya tengan los otros dos Y consiguen más barato al nuevo Pero bueno Es cosa de eso Pero en fin Es una cosa como extra Quería agregar aquí Que ya es el primer vistazo Porque apareció en la tienda De Playstation creo De Sony Así que Eso es todo Por ahora Si nos vemos Como más Y en el próximo episodio ¿Qué les parecieron? Tanto la skin de Diva Del Cementerio Como la nueva skin de Walking Dead Ponganlo en los comentarios Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!